Hola, ¿cómo están todos por allá? No, nada, yo aquí aprovechando las fechas importantes como son Navidad y Año Nuevo para enviarles saludos a mis hermanas, a mi hermano, a mis sobrinos y contarles más o menos cómo ha sido mi vida últimamente. Me acabo de grabar del colegio como técnico en música. En estas fechas navideñas he estado trabajando para una campaña de quesos tocando villancicos, ya me gané mis primeros villancitos ahí, empecé muy bien. Y también pues ya entré a la universidad, entré a la javeriana a estudiar música. Por lo visto los Novoa somos javerianos y pues muy chévere tener la oportunidad de saludarlos de algún modo, pues yo sé que he estado algo perdido, pero sin embargo aprovecho para desearles felices fiestas, que la pasen muy rico en su Navidad y que tengan un próspero y feliz año 2009. ¡Chao!